Van rodando a tierra los limones y en tierra se pudren, oscuros, minerales como la tierra misma, sin mano que los recoja. Apenas ayer eran oros pendientes, redondas y completas criaturas asomadas a la vida. Se aleja la tormenta y los árboles desflecan conmovidos las aguas sobrantes. Arroyos espontáneos surgen en busca de un cauce. Me pongo a contar, emboscados entre el verde, los frutos que han resistido el aguacero, asustados aún por el fragor de la naturaleza. Temblando he recogido cinco o seis limones entre el barro. Un aire desteñido y limpio anuncia un nuevo día.